...lágrimas, como pastillas nocturnas que vencen los párpados y caen. Despertar es el momento más duro, donde todo comienza y nos lleva el primero de agosto como una calicita sin tiempo. Caminamos trasladando nuestra humanidad en pasos cansados y movimientos lentos, donde la soledad de una compañía extraña, la mano de miles de personas que nos acompañan. No hay palabras para describir pensamientos, que desde la forma más voraz los medios instalen imágenes en nuestras mentes, como una película de terror que cada día supera al otro sin medir el daño que causan en nosotros. Nadie puede decir nada de Santiago. Laven sus bocas y muerdan jabón. No voy a perdonar jamás a los medios, al Estado, por el dolor que hicieron a nuestra familia. No es odio, es dolor. No voy a olvidar jamás nombres de personas que nos representan en el mundo. Sí voy a recordar por siempre el dolor de los amigos, de las primas, de Quique, de la abuela. Sé que cada lágrima que pude, no voy a olvidar jamás el motor de esperanza de nosotros. Estelita, tan única y mágica como Santiago. Te quiero, Estelita, con el alma. Te quiero, Ardilla. Te espero en casa. Te espero, te espero, te espero. Te espero, te espero, te espero. Germán. Germán. Hoy se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería Nacional. Precisamente hoy quiero aprovechar este momento para dejar bien en claro tres temas que nos tienen bastante preocupados y cansados. Primero son los medios de comunicación que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales, investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes. No se imaginan el daño que causan al crear noticias inverosímiles para que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes. Que tienen como un único fin que crear discusiones, controversias y animosidad entre la población, las cuales vemos reflejadas todos los días en reuniones familiares, en ámbitos laborales e institucionales. Tengan un poco de amor propio por la profesión y por ustedes mismos. No se dejen usar como marionetas por un par de billetes. Entonces, pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalismo periodístico. El segundo tema, a todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad, y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida pública y política, diciendo la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. Como así también que algunos partidos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, ánganos del Estado y parásitos del proletariado, que primero... Que primero y principal, la familia Maldonado no milita en ningún partido político. Y segundo, el tema es políticos desde su inicio, desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que esa institución está supeditada al gobierno, a ustedes, que son los políticos de turno y principales responsables de la desaparición de mi hermano. Esa es la verdadera politización. Eso es lo que deben aclarar. Eso es lo que deben aclarar ante la sociedad argentina. Y por cierto, me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Ellos que quieren que aparezca, nunca vienen a apoyar acá. Ni acá, ni en ningún lado, nunca llaman. Así que, hace dos meses, y todavía nunca los vi apoyando, en ninguna marcha. Los que no quieren que aparezcan, son ustedes, manga de mentirosos, infames, políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta de su humanidad, como todos los que están acá presentes y en todo el país. Ustedes son los responsables, son cara de piedra. Háganse cargo y dejen de tirar el fardo a los demás. Burrich, dijiste en el Senado hace un par de semanas atrás que la fácil era tirar a dos gendarmes por la ventana. Ahora, en vez de tirar a dos gendarmes por la ventana, van a tener que tirar a un par de escuadrones por la ventana. Inclusive deberías tirarte vos también, así le hacés un favor a la sociedad por encubrir asesinos. Sí, sí, sí. No, no, no Y tercero, queremos que aparezca Santiago de una buena voz por todas. Es vergonzoso lo que está pasando en esta sociedad en relación a los derechos humanos. Que después de 40 años haya que decir, Santiago Maldonado presente, ahora y siempre. Estamos retrocediendo en la historia. Si seguimos así, vamos a terminar arrodillados, besando las manos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más justa, vamos a tener que tomarnos un tiempo y replantarnos qué sociedad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos. Y bueno, quiero agradecer a todos por apoyarnos, a todos los que están acá, que siempre están apoyándonos de todos lados. También a toda la gente que está en diferentes ciudades apoyando, en el mundo. A todos ellos, infinitas gracias, de corazón. Muchísimas gracias a todos. Con la emoción a flor de piel, le pedimos ahora a Andrea, que es quien va a compartir su palabra. No es fácil encontrar palabras para describir lo que sentimos a dos meses de la desaparición de Santiago. Su cara, su nombre se ha multiplicado en fotos, se ha vuelto bandera y una pregunta que sigue sin respuesta. Comprenderán que para nosotros, más allá de toda consigna, Santiago es hijo, hermano, cuñado, amigo. Es el dolor constante de saber quiénes son los responsables de su desaparición forzada y de no saber dónde está. Este dolor aumenta con solo pensar en que los responsables pueden quedar impunes. Desde el principio, anhelamos una justicia imparcial, rápida y eficaz. Sin embargo, fuimos testigos y víctimas de una justicia parcial, lenta e ineficaz. La desinacción de un nuevo juez abre otra etapa y nos da esperanza para llegar a la verdad sobre Santiago. Nuestra familia, nuestro país, necesita comprobar que el Poder Judicial puede resolver el caso sin interferencias ni presiones de ningún tipo. El Ministerio de Seguridad no hizo más que entorpecer el proceso para llegar a la verdad. Por todo esto y por su mala actuación durante estos dos meses, exigimos la renuncia de la señora Ministra Patricia Bullrich. Además, lamentamos el destrato para con la familia del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj, quien debería haber generado... quien debería haber generado un espacio de contención desde el primer día, en lugar de distraer el correcto de venir de la causa con su proceder y sus declaraciones a la prensa. Seguiremos, Santiago, pidiendo por vos, preguntando por vos, cada día de nuestras vidas, hasta saber por fin qué te sucedió. Aún con esta mochila de dolor, angustia e incertidumbre, no vamos a bajar los brazos. Lo haremos en honor a tu compromiso y tu solidaridad. Acompañamos también a todas las familias que atraviesan o han atravesado este dolor y siguen peleando como nosotros para que nada quede impune y se castigue a los culpables. Nos solidarizamos con las comunidades de los pueblos originarios que se han visto avasallados en sus derechos y que han sido perseguidos por la defensa de su territorio. Agradecemos también todas y cada una de las innumerables muestras de solidaridad y acompañamiento a nuestro país y el mundo. El apoyo a todas las personas que hoy y día a día siguen reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. Aparición con vida de Santiago. Verdad y justicia por Santiago. Gracias. Y queremos ahora la palabra de Sergio Maldonado. Aparición con vida de Santiago. Aparición con vida de Santiago. Aparición con vida de Santiago. Gracias. Antes de todo quiero agradecerles a todos que nos están apoyando desde el principio, que confiaron en nosotros, nunca dudaron y salieron a la calle a manifestarse sin dejarse engañar por los medios. Muchas gracias en nombre de Santiago y de mi familia. Aparición con vida de Santiago. Aparición con vida de Santiago. Que le escribí a Santiago. Y le escribí a Santiago tal como él lo hace de enviar cartas y no la modernidad con la que estamos acostumbrados nosotros en estos 60 días. Y dice, Santiago, donde estés, quiero que sepas que te quiero. Cada día que paso te extraño más. Necesito que aparezcas pronto. No puedo dejar de pensar en vos. Cada día que pasa te lloro más. Y me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata. Yo nunca me involucré en diferentes causas como lo hacés vos. Las personas como vos nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino, pero también dejan en evidencia las miserias humanas. Ojalá puedas escucharme y entender la demora en encontrarte. No es porque no te busque, ni tampoco porque haya gente a la que no le importes. Todo lo contrario. Es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido. Mucha gente que está acá, en esta plaza, en todas las plazas del país y en el mundo reclamando por vos. Ver tu cara en todos lados, siempre con tu sonrisa, me da mucho orgullo. Pero también me da tristeza e impotencia porque no estás con nosotros. Hay muchos intereses en el medio y vos te preguntarás, ¿estos intereses son más importantes que mi vida o la vida de cualquier persona? Y yo para responderte que sí, que lamentablemente para algunos, estos intereses son más importantes que la desaparición de una persona en manos de una fuerza del Estado. Para ellos, solo somos un número, una estadística, un casillero. Pero somos personas, somos hijos, somos hermanos, somos amigos. Somos personas con derechos, personas que exigimos justicia. Santiago, te estoy buscando. Te sigo y te seguiré buscando. Cuando esta pesadilla comenzó, nuestro hermano Germán escribió una carta que se llama Carta a un gendarmo es bueno. Y pedí a la colaboración de los gendarmes. Confieso que me ilusioné, creí que podía funcionar para que apareciera rápido. Ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los gendarmes, ni en los jefes que participaron en la represión en la comunidad mapuche. Junto a ministros, jueces y fiscales, solo cuidan sus intereses. No sé cuánto tiempo va a llevar encontrarte mientras buscamos la verdad. Sé que tal vez hubiera sido distinto si te quedabas en casa y no salías a reclamar por los demás protegidos, por los más desprotegidos, perdón. Por las causas justas, por los pueblos originarios. Pero no me voy a detener en detalles. Hoy, como todos los días, me vuelvo a preguntar dónde está Santiago. ¿Tan difícil es pedir que te devuelvan? Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros. ¡Gracias! Quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado. Miren, escuchábamos entonces las palabras, ¿no? Tanto de sus dos hermanos, Germán como Sergio, como de Andrea, su cuñada. Quizás el discurso de Germán, ¿no? Más visceral, escrito desde la emoción pura. Andrea, bueno, más medida de alguna manera, con un discurso un poquito más elaborado. Y Sergio, que ha decidido devolverle esa carta, pero también con una interpelación al gobierno. ¿No te parece que vayamos recordando alguna de las principales partes de estos discursos? Sí, Germán, el hermano de Santiago Maldonado. Bueno, allí seguimos viendo imágenes del escenario armado en la Plaza de Mayo. Se los ve a Pérez Esquivel. Están las madres y las abuelas. Bueno, vamos a remarcar lo que apuntó Germán, quien estamos viendo en pantalla. Ella apuntó a los medios de comunicación, a los políticos, la familia de Maldonado no milita en ningún partido político. A quienes hablan de que la familia pertenecía a algún espacio político. Dijo entonces Germán esta tarde, la familia Maldonado no milita en ningún partido político. Fue, bueno, muy crítico a los integrantes del Ministerio de Seguridad, puntualmente a Patricia Bullrich, a quien, bueno, ha solicitado que dé un paso al costado su renuncia. Pero además, bueno, hizo referencia a algo que ya se viene hablando desde hace algún tiempo, que tiene que ver con la politización o el uso político que dicen se ha hecho de la desaparición de Santiago Maldonado. Y en ese sentido dio una respuesta también. Él dice, el tema estuvo politizado desde el primer momento, cuando fue una fuerza del Estado la que se llevó a mi hermano. Básicamente, con esas palabras lo dijo. Literalmente fue, el tema estuvo politizado desde el principio porque fue Gendarmería quien se lo llevó. ¿Dónde están? Que no los veo. Y ahí nombró a cada uno, ¿sí? De las distintas representantes del Gobierno Nacional, desde el presidente para abajo. Los ha nombrado a todos. Sí. Y realmente, bueno, ha dicho palabras muy fuertes. Por eso yo decía que se trataba de un discurso visceral, porque dijo, manga de mentirosos políticos de cuarta no quieren que aparezca. A la ministra le dijo que deje de encubrir asesinos en referencia a los gendarmes que participaron de ese procedimiento el primero de agosto. Y después pasamos a Andrea. Vamos a volver a lo largo de la tarde a lo que dijo Germán. Y luego lo escuchamos, pero coincido con voz, Agustina, fue el discurso más fuerte dirigido a los medios de comunicación y al poder político de turno. Y Andrea, que es la esposa de Sergio Maldonado, dijo, este dolor aumenta en solo pensar que los responsables pueden quedar impunes. Atención con esto, refiriéndose a los gendarmes, pero no a los que estuvieron cerca del río, al Sosay 7, sino a las responsabilidades que arrastra hacia arriba. A los comandantes, a los funcionarios del ministerio que estaban en esa zona. A eso se refería entonces Andrea cuando dijo, este dolor aumenta en solo pensar que los responsables pueden quedar impunes. Y además dijo, fuimos testigos o somos testigos y víctimas a la vez de una justicia parcial, lenta e ineficaz. Y al igual que como Sergio Maldonado declaró en C5N antes de subir al escenario, ella también dijo que esta nueva etapa de la investigación, bueno, de alguna manera renueva la esperanza de que pueda avanzarse entonces en conocer dónde está Santiago Maldonado. También exigió la renuncia de Patricia Bullrich. Mientras tanto, bueno, les comentamos, estamos viendo a Esquivel, a Teresa Esquivel en pantalla. Y para continuar, también hizo una mención al secretario de Derechos Humanos, Claudia Brugge. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece a Teresa Esquivel? Muy importante esta concentración a dos meses de reclamar nuevamente la prisión con vida de Santiago Maldonado. Se sabe perfectamente la responsabilidad de gendarmería. No pueden seguir ocultando esa responsabilidad. ¿Cree que puede haber novedades con esta nueva investigación? Esperemos. El otro juez estaba muy condicionado al poder político. Esperamos de que este actúe con libertad y como un juez con idoneidad jurídica. ¿A qué razones atribuye esos condicionamientos de los que usted habla? Los condicionamientos a que tratan de ocultar. Hoy el gobierno no dialoga, reprime. En la política, este modelo se cierra con la represión, no con el diálogo. Y lo vemos que no es solo con la cuestión de los mapuches, con los trabajadores, con los despedidos. El gobierno tiene que cambiar esta política represiva. Es esto. ¿Cree que después de esta movilización puede haber un cambio, o debería haber un cambio del gobierno después de que se pedía la destitución de la ministra de Seguridad? ¡Cree, hasta luego! Escuchamos la palabra de Adolfo Pérez Esquivel. En este momento se está desconcentrando esta marcha. Pidieron que lo hagan de manera pacífica para evitar cualquier tipo de incidentes. Estamos viendo cómo se va retirando y vamos a ver si podemos tener las palabras de las personas que se están yendo del lugar, que estuvieron presentes, acompañando a la familia de Santiago Maldonado. Y justamente a quien estamos esperando en este momento, que también se va a acercar, es el hijo de Julio López. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decinos tu impresión luego de escuchar las palabras de la familia de Santiago Maldonado. La impresión es que hace dos meses que esta familia está pidiendo por Santiago y todos tenemos que estar acompañándola, como estuvimos hoy acá. La convocatoria que hoy se dio acá y en todo el país es el apoyo que esta familia necesita, por eso acá estamos acompañando. Me imagino cómo vivirás esto vos, desde tu lugar, y ahora debés sentir nuevamente que todas esas emociones vuelven a salir a la luz. Sí, de alguna manera estamos acompañando, por ahí aquellos que no pueden ver, mi viejo está acá pidiendo por Santiago, así que me parece que esa es la mejor imagen. Tenemos experiencia, lamentablemente, le dije a Germania y a Sergio que estamos de disposición, y bueno, acá estamos acompañándolo sobre todas las cosas. Los está escuchando, pueden hacerle preguntas. Bien, Rubén, buenas tardes. Agustina Rivas, Adrián Salonia, lo saludamos. A ver, Rubén, me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que has considerado, o tu diagnóstico sobre el discurso de Sergio Maldonado. ¿Qué te ha parecido también en el discurso de Germán? Todos han sido elocuentes, todos piden lo mismo. Él apareció con Santiago, la no respuesta de este gobierno, sobre todo al pedido que está haciendo la familia, la respuesta o la no respuesta de la justicia. Fíjense que casi a dos meses de Santiago se ha pedido que se aparte el juez porque no hizo lo que correspondía. Así que me parece que es considerable lo que dijo Sergio y Germán, y me parece que ahí estamos, sobre todo acompañándolos. No hay que poner en tela de juicio lo que esta familia está reclamando, es acompañarlos, por lo menos desde mi punto de vista. Rubén, estás transitando tu propio dolor y en el medio acompañando a esta familia que busca Santiago Maldonado, todo el país busca Santiago Maldonado. ¿Encontrás alguna similitud con la investigación por el paradero de Julio López con respecto a esta que se está llevando adelante? Las similitudes están en las 48 horas, primera que no se investigó, donde se perdieron las pruebas reales. En este caso creo que sobre todo se perdieron a propósito, porque es evidente que se encubrió la actitud o la actividad de algunos gendarmes, y eso es lo más preocupante, porque de parte de este gobierno se ha encubierto lo que todos ya sabemos que es una desaparición forzada. ¿Crees, Rubén, que Patricia Bullrich debe dar un paso al costado? ¿Hay también un apoyo del gobierno para con ella? ¿El paso al costado lo tendrá que dar ella o se lo tendrá que pedir la justicia y investigarla, sobre todo por no cumplir o no estar a la altura de las circunstancias? Evidentemente todos le estamos pidiendo que dé un paso al costado, no lo va a dar porque inclusive el mismo gobierno lo ha rectificado en algunas cuestiones. Rubén, ¿qué consejo le has dado a Sergio Maldonado, a Germán? Que no abandonen la bandera, que la lleven ellos adelante. La bandera de Santiago es de ellos, de su familia. Rubén, ¿y cómo observás el comportamiento de la sociedad en el caso Maldonado? ¿Ves una sociedad dividida, una sociedad unida? No, lamentablemente está un poco dividida, pero hay mucha gente acompañando hoy, que eso es lo más importante. Acá están mucha cantidad de personas acompañando. Muchas gracias. Está Sergio que se está acercando también, así que le agradecemos mucho a Rubén por su presencia y ahora le da paso a Sergio. No, no, no. ¿Por qué pensó que alguna vez habría bondad de parte de los gendarmes? ¿Cómo? ¿Usted habló de que perdió la idea de que...? Bien, ahí en minutos entonces vamos a escuchar a Sergio Maldonado. Está trabajando Paula Avellaneda, bueno, al pie del escenario, donde nos está acercando los testimonios de las personas que han participado en este acto muy grande, muy importante, en este domingo 1 de octubre. Bien, destacar, por ejemplo, lo que ha dicho recién Rubén López, hijo de Julio López, la importancia de las 48 primeras horas dentro del marco de esta investigación, donde no se avanzó, donde lamentablemente es probable que por ese mismo motivo se hayan perdido muchísimas pruebas muy importantes, pero de todas maneras, bueno, hay una nueva etapa en la investigación, la familia coincide que con esta nueva etapa, con la llegada de este nuevo juez, hay un poco más de esperanza. Veremos, lleva realmente cuatro días en posesión de la causa, entonces, bueno, ya se reunirá con ellos, sí han hablado por teléfono y que para quienes están sumando a nuestra transmisión, les contamos, cerca de las 3 de la tarde, 3 y media, comenzó la concentración en Plaza de Mayo, donde hace instantes, ¿no?, acaban de terminar de hablar sus dos hermanos, Germán fue el primero y decíamos que había sido un discurso muy emocional, muy visceral, acá lo comentábamos, decíamos, ¿no?, quizás como lo ha pensado, lo escribió y así lo dijo. También habló Andrea, la esposa de Sergio, y por último lugar, Sergio Maldonado. En la mayoría de los casos, bueno, planteando la aparición con vida de Santiago Maldonado, desde ya, en otros, pidiendo la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, haciendo hincapié también en la responsabilidad de Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos, en la poca contención que ha brindado a la familia, pero de todas maneras, creo que planteando ya un lugar de separación con respecto al gobierno, porque más allá de reconocer que no se ha planteado ese escenario de contención, bueno, evidentemente ahora están pidiendo que aparezcan, pero no sé hasta qué punto que hablen con ellas, ¿no? Ahí está hablando Sergio, lo escuchamos. Hay una persona que se llama Cacela, creo, de Enderson. ¿Ha tenido la familia ya diálogo con el nuevo juez? Hace una semana. ¿Hay intenciones Sergio de la policía? ¿Estamos bien, Tonero? Sería si es para entregarme a Santiago, encantado, no todo el problema. Si no dos meses, ¿qué podría haber? ¿En cuanto a la búsqueda falta? ¿Estamos bien, Tonero? El que se agarre y se tome todo en contra de los países y nadie más, para avanzar. O sea que se investiga Gendarmería, que es donde está el tema, digamos, no hay otra razón. ¿Ustedes siguen firmes con qué Gendarmería? Sí, Pablo. Tengo que decir. Sí, porque lo dijeron los testigos y lo dicen las pericias que hay, o sea, no hay otra fuerza de seguridad concreta. ¿El nuevo juez les habló acaso acerca del tiempo que se ha perdido en llevar adelante algunas pesquisas? No, no, hablamos solamente de la parte humana, de lo que decía recién, no de la parte policial. No, de nada. Sergio, estamos vivos para el tónico. Tuvieron que estar algunos otros paroles. Ustedes han sido bien respuestas a lo que dijeron arriba del escenario, pero queremos saber que ustedes, ¿cómo lo están viviendo en las familias cada momento? Digamos que lo vivimos, dice, el día a día. ¿No es un poquito? Por momentos yo voy a leer la tarta y cuando la escribí me la pasé llorando y me pasé una ley y no lloré. Es todo, no puedo prever las cosas. Se van dando de a ratos. Entonces, por ahí estamos bien, estamos malos, o sea, no podemos planificar nada. ¿En cuanto al nuevo juez? ¡Ah, no voy a! Agayate, por favor, agayate. Sí. Agayate, por favor, bueno, se tomó como más profesional la cosa. Esperemos que avance, ¿no? No, no voy a terminar algo cuando hace poquito que se sacara. ¿El diálogo es otro? Sí, es otro. Sí, por lo menos yo llamo por teléfono y ahí me lo respondo. Gracias, tío. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes por apoyarme a todo el país. Sí. Gracias. Tomé, Paulita. Paulita, vení, vení. Sergio, ¿cómo te sentís? Lo de la parte humana del juez, todavía no de la causa, dijo. Vamos, vamos a escucharlo. Sergio, ¿cómo te sentís? Digamos que me siento bien, como que ya salí con más paz de acá. No llovió, que estábamos todos esperando que estaba el pronóstico de lluvia. Está todo bien, la gente muy pacífica, no hubo nada para que esto lo vean y que no hay nada malo en el reclamo. Y bueno, esperemos ahora que avancemos un poco. Y gracias por el respaldo que toda la gente nos apoya. En algunos momentos se sentían las voces de la gente, sobre todo cuando pedían la respuesta del gobierno o la renuncia de la ministra Bullrich. En realidad la plaza esta tiene eso, o sea, no hace falta ni hablar. La gente viene acá y se expresa y son ellos los que tienen la palabra, no nosotros que vamos arriba, sino la gente es la que viene y se manifiesta y es la que hay que escuchar. Nosotros por ahí podemos decir algo, pero realmente lo que se siente es lo que dice la gente. ¿Cuál es la causa? ¿Qué le puede pedir al juez? Nada, o sea, lo veré cuando lo vea el martes, a ver en qué es lo que puedo ayudar o cómo podemos seguir juntos para encontrar a Santiago. ¿Viene el cambio del juez? Sí, sí. Hablabas mucho también de los medios de comunicación, ¿cuál es la crítica que hacen? No, la crítica por ahí es que por ahí los medios más grandes, que por ahí toman y dicen cualquier cosa y no son los reales. Si ustedes hacen una comparación, que se toman el trabajo de ver las mismas notas cómo puede en un lado salir una cosa y en otro otra. O sea, no es que decimos diferente el discurso. El discurso nuestro es el mismo. Que aparezca Santiago siempre es igual, no tenemos otra visión de las cosas. Entonces, de un lado sale una cosa y de otro lado sale otra. ¿Esperás alguna respuesta por parte de alguna autoridad después de esta movilización? Estaría buenísimo que me digan, lo tenemos a Santiago acá, te lo vení a buscarlo. ¿Y estarías dispuesto a reunirte con la ministra o con el presidente si en el caso que lo hiciera? Sí, si lo tiene a Santiago para ir a buscarlo, sí, encantado. Espero eso. ¿Cómo está tu mamá después de esta demostración de cariño? No lo sé porque se fue y no la pude, pero bueno, creo que se sintió bien y la idea era que viniera a ver lo que es toda la gente, el apoyo, y que ella se sienta contenida. No es que está sola, que hay un montón de gente apoyándola. Sergio, ¿podemos molestarte con el retorno para tener algunas palabras con C5N? Te están escuchando Agustina Rivas y Adrián Salonia. Hola. Hola, Sergio, gracias por este contacto. Agustina Rivas, Adrián Salonia, te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo hacés? ¿Cómo son estos días para mantenerte en pie? ¿Cómo hacés para llevar adelante tanta tristeza? ¿Quién te ayuda, Sergio, a vos? ¿Está tu familia, tu mujer? En realidad la persona que tengo al lado siempre es mi mujer, Andrea. Y bueno, en eso es el principal pilar. Y después toda la gente, porque la verdad que sin el apoyo de la gente no hubiéramos llegado acá a dos meses pidiendo y que esté todo el tiempo la palabra de Santiago. Y así todo nos parece Santiago. O sea que me imagino sin toda esa ayuda, y la de los organismos, y toda la gente que hay apoyándonos, no lo hubiéramos logrado. Así que bueno, si bien no está Santiago con nosotros, es muy importante. Sergio, me gustaría consultarte acerca de algunos tramos de la carta que le has escrito a Santiago. En un momento vos hablas de intereses y planteas que hay muchos intereses en el medio que evidentemente le tenés que responder que son más importantes que la propia vida de tu hermano. ¿A qué intereses te referís? Intereses que son por ahí de otro punto de vista, o sea, de tierras, de poder. El hecho de ir el último allanamiento, que movieron 400 efectivos, helicópteros, drones, un montón de despliegue, gasto de plata. Entonces creo que ese es el tipo de intereses. Que hay otra cosa, porque no hace falta hacer todo eso cuando el nuevo juez fue al lugar con tres personas, sin policías. Entonces eso habla la diferencia entre un juez y otro. Sergio. Y lo de intereses y poder. Recién le preguntaba a Rubén, al hijo de Julio López, ¿vos cómo estás observando desde tu lugar a la sociedad? ¿Una sociedad unida que está reclamando la presión con vida de tu hermano? ¿O una sociedad dividida en cuanto a las opiniones? La verdad, yo lo que noto de la gente es mucha unidad en el mismo pedido. Y por otro lado hay otra gente que en realidad no es por otra causa, sino que en diferentes causas es lo mismo, está dividida. Pero bueno, es un pensamiento de esa gente que en realidad no estaría acá reclamando por Santiago ni por cualquiera. Entonces cuando dicen que ahora reclaman por Santiago y no reclamaron por Julio López o Nisman, tampoco lo hicieron. Porque es gente que si no hubiera venido acá y sería mucha más gente que la que tendría que haber venido. Porque aparte conozco gente que no me apoya y es conocida. Esa es la división por ahí. Sergio, en otro tramo del discurso del día de hoy también mencionaste una frase que dice, más allá de intuir en donde te tienen, es difícil encontrarte. ¿Cuál es tu intuición? Mi intuición es que lo tiene Gendarmería. Entonces, ¿dónde lo tienen? No sé. O sea, yo intuyo dónde está, pero no sé el lugar físico. Tampoco tengo las herramientas para ir a buscarlo. Entonces tengo que confiar en la justicia. ¿Tenés todavía la esperanza, Sergio, que algún miembro del gobierno te llame? Me refiero a lo más alto del Poder Ejecutivo, el propio presidente. Y si notás que hubo ausencia de discurso sobre el caso Maldonado de parte del gobierno. Es que en realidad yo no necesito que me llamen. O sea, yo lo que necesito es que lo encuentren a Santiago. O sea, yo no necesito un llamado. Necesitaría que lo encuentren y me lo devuelvan, nada más. O sea, lo del llamado no tengo por qué estar hablando o algo. O sea, creo que no viene por ahí el caso. Sergio, ¿el próximo martes te reunís entonces con el juez Geralt? Sí. Sí, ya le avisé. Yo pensaba llegar el lunes, pero no llego con el tiempo. Así que voy a estar el martes con él. ¿Va a ser sencillamente una reunión o hay algo que puedas adelantarnos? No, no, no tengo idea. No, es solamente para vernos personalmente y saber cómo se va a trabajar. O en qué yo puedo colaborar o qué es lo que necesita él. Si hay algo que podamos hacer. Sergio, para ir cerrando, la última, lo que pasó a la vera del río Chubut, donde ahí tres gendarmes lo toman a tu hermano, lo golpean y se lo llevan en la camioneta. ¿Vos tenés la esperanza que algún gendarme en las próximas horas o en los próximos días se quiebre y cuente un gendarme lo que pasó? En realidad tendría que agarrar y ser lo correcto, digamos. O sea, tendrían que agarrar y ir a hablar y declarar y ya se sabe quiénes son los que están ahí. Entonces, será una de las preguntas para el juez a ver si ya tiene información como para agarrar y poder actuar de esa forma, preguntándole a los que son los involucrados. Sergio, muchas gracias y bueno, y contá con nosotros para lo que precises, ¿eh? Muy amable y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y gracias a usted y a toda la gente en el país que nos está apoyando. Muchas gracias. Bueno, Sergio Maldonado allí hablaba con nosotros luego del discurso en Plaza de Mayo, donde también... Mirá, esta es la avenida de Mayo, ¿no, Agustina? Sí, mirá la cantidad de gente que hay, ¿no? Ahora sería el momento de iniciar la desconcentración, pero muchísima gente. La plaza repleta. En otras partes del país también ha sucedido lo mismo. Te mostrábamos más temprano lo que estaba pasando en Santa Fe. Este ha sido el acto central con tres oradores. El primero ha sido Germán, uno de los hermanos de Santiago Maldonado. El último fue Sergio, con quien hablábamos recién. Y en el medio, Andrea, su cuñada. Repasando entonces que el próximo martes lo ha confirmado recién en C5.